¡Niños! ¡Hoy vamos a jugar a las tiendas! ¿Qué debemos hacer? Aria, voy a traer dinero. Tienes que echar un vistazo a los estantes. ¡Bueno! ¿Tienes una manzana? Aria, tenemos... ¿Una manzana? Un minuto, por favor. ¡Bueno! ¿Cuánto cuesta? Paga, por favor, diez monedas. ¡Diez! ¡Gracias! ¡Está todo correcto! ¡Gracias, Yvi! ¿Puedo tener un Lollipop? ¿Usted dónde está? ¡Primer cliente! Este Lollipop no es para ti. ¡Siguiente, por favor! Y siempre puedo tener un Lollipop, porque soy un vendedor, no un cliente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tienes un tomate? Aria, tenemos un tomate. No, pero tenemos... ...una naranja. Bueno, ¿cuánto cuesta? Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Usted dónde está? ¿Usted dónde está? ¡Mmm! Primero, segundo cliente. Este Lollipop no es para ti. ¡Siguiente, por favor! Y siempre puedo tener un Lollipop, porque soy un vendedor, no un cliente. ¡Ja, ja, ja, ja! Paga, por favor, 10 monedas. 10. ¡Gracias! ¡Suficiente! ¡Gracias, Sipi! ¿Puedo tener un Lollipop? ¿Usted dónde está? ¡Mmm! Primero, segundo, tercer cliente. ¡Sí! Este Lollipop sí es para ti. ¡Gracias, Sipi! ¡Siguiente, por favor! ¡Nos faltan productos! ¡Vamos a añadir algo de stock de bienes! Está en nuestro pedido. Necesitamos... ¿Una tetera? ¿Una manzana? ¿Una banana? ¿Espagueti? ¡Ve al stock! Puedes obtener todos los productos que necesitas aquí. ¡Bueno! ¡Hola! Necesitamos ampliar nuestra línea de productos. ¡Muéltame, por favor, tu pedido! ¡Estupendo! Lo tenemos todo en nuestros estantes. ¡Estoy listo para cumplir tu pedido y ponerlo en el carro! ¡Dime, por favor, lo que necesitas! Necesitamos... ¿Una tetera? ¡Estupendo! Necesitamos... ¡Una manzana! ¡Estupendo! ¡Necesitamos... ¡Estupendo! ¡Necesitamos... ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Ahora tenemos todo lo que necesitamos! ¡De nada! ¡Estupendo! ¡Pon los productos en los estantes y sigues sirviendo a los clientes! ¡Vaya!